Cantaba bonito mi ritmo chandui Oye guarinche cuando te encontré Oye guarinche cuando te encontré Bailaba la rumba, tocaba la conca Cantaba bonito mi ritmo chandui Oye guarinche cuando te encontré Guari 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 guarinche cuando te encontré Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Anda camina, camina bomba, anda caminando, se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Está bien, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.